Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo LesArboled y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Fate Tactics en el episodio del día de hoy. Bueno, como verán estamos en Smargardine o como se llame. Quedamos que no vamos a hacer nada de esto, hay que subir cuts tal vez. Y estamos aquí para comer. Investigué y nos perdimos un personaje nuevo. Pero, había que entrar solos, así quitarme a Payachín y a Chico de mi party y entrar solo con Pony y obtendríamos un nuevo personaje. Así que, pues ahí está eso. Sin embargo, también he revisado, ahí mismo obviamente, en la misma página donde investigué eso, un par de nuevos personajes, o personajes secretos, mejor dicho. Aquí, está súper complicado, ¿eh? Supongo que hay que comer varias veces y demás cosas, pero en Smargardine para eventualmente conseguir a uno, pero bueno, poco a poco lo conseguiremos. De momento vamos a Athriel para... ¿Esto qué es? Para... Pues completar Doro. Así que vamos a regresar un momento hacia Athriel, bueno, hacia Doro. Para ver qué sorpresas hay por aquí. Estamos buscando al dragón de agua. El dragón matriarca, tú otra vez. ¿Qué buscas esta vez, bruja? Estoy aquí para hablar con el dragón de agua, Athri. El comandante de los caballeros de Obedon, Panchón, me envió para averiguar por qué Athri no se ha comunicado. Obedon necesita recursos. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Obedon ha tomado recursos del bosque, como siempre lo ha hecho. ¿Ah? Panchón dijo que no había escuchado de Athri y sus sirvientes en meses. ¿Meses? 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 No hemos escuchado directamente nada de Lord Athri desde que aquellos se presentaron. ¿Quién es? Los trabajadores usuales que vienen de Obedon son amables y respetuosos del bosque, pero hace un tiempo se retiraron y nuevos trabajadores vinieron. No nos gustan los nuevos, pero si Athri los toleraba, pero nos dimos cuenta o pensamos que Athri los toleraba a cambio de sus sirvientes. Algo no está bien. Si los trabajadores están aquí todavía, ¿por qué no han reportado nada a Obedon? ¿Dónde están esos trabajadores ahora? Ahora, están por el templo. Normalmente los de fuera no están permitidos entrar al bosque a menos que sean sirvientes, pero tú nos ayudaste antes a quitar la maldición que atraía a sus espíritus. Como guardián del bosque, ese debería ser el trabajo de Athri. Ven, te llevaré al templo Athri. Ok, creí que vamos a parar contra él. Athriel Temple. W.W. Merck. Es como un mercenario. ¿Quién eres tú? El comandante de los caballeros Panchón, o el caballero comandante Panchón, no sé, me envía a hablar con Athri. Si están reuniendo provisiones para Obedon, ¿por qué no han llegado? Esos malditos nobles se supone que iban a mantener todo a salvo, alejar los problemas de aquí más tiempo. Los nobles era el rey que matamos. Ok, chicos, tiempo para el plan B. Ya saben, sin testigos. Ok. Así que así van a trabajar ahora, ¿eh? Quiero información. Este es un líder, obviamente. Tiene algo de magia y convoca tortugas. Y aquí hay... Es una arpilla. Uy. Muchos de viento. Y tierra. ¿Qué vence al viento? La tierra, supongo. Y el agua sufre contra viento. Así que payachín tal vez no sea buena idea aquí. Hay demasiados de viento. Pero hay un pequeño rincón de agua. Tal vez sea bueno. Entonces... ¡Uh! Traemos al dragón matriarca. De ayuda. Ok. Ok. Comprendo. Spells. Me dieron un nuevo spell. Esta cosa de aquí. Regeneración. No creo que la vaya a usar. Quedémonos como estamos. Pero en lugar de viento... Tierra. Porque la tierra acaba con el viento. Uh-huh. Nada más. Ok. Bueno, es crítico. Y débil. Agua es débil contra... Uh-huh. Ok. Uh... Una curación. Y parece estar muy cerca. Pero no voy a usar más hechizos más que estos dos. Y summons. Aqua Toys. Creo que ahora no es buena opción. Y no tengo de tierra más que a este. Vamos protegiéndonos. Y... Supongo que tengo al Gremlin Shaman. Está en el nivel 23. Ah... Voy a llevarme otro de nivel alto. Vamos a llevarnos a... Ah, no puedo. Ok. Esto y un Mimic. Son de fuego. Fuego ayuda contra tierra. Y hay algunos de tierra aquí. Además de que es neutral fuego y viento. Así que esperemos que eso sea algo bueno. Así que... Fuego de lejos. A ver qué pasa. Y nuestra party. Sí, sí quiero Payachin. Pero... Creo que en esta ocasión es mejor Ur-Urantus. Así que quitamos a Payachin. ¿No puedo quitar a Payachin? Ah... ¿Payachin es obligatorio? ¿Por qué? Puedo quitarme a Chico. Pero creo que no quiero hacer eso. Ur-Urantus con su ataque de tierra podría ser bueno. No sé qué tipo de ataque es este, la verdad. Bueno, sí sé que es arcano, pero... Según yo tenía uno de tierra. Ok. Aquí vamos a Payachin y a Chico. Ok. Payachin atrás. Curando. Ah... Traits, 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 Traits. Más regen de escudo. Debo cambiarme algo de esto. Sí, es... No, no, no. Ah... Speed es bueno. Más healing. Move, Teamwork. Ok. Escudo básico. Esto nunca lo voy a utilizar. Base. Ok. Y... Drain. Puede ser... Vamos a dejarlos así. ¿Para qué le movemos? Y empecemos la batalla. Empiezan obviamente los rápidos. Que es el líder. El líder siempre va a ir primero. Son de viento. Entonces van a ser muy rápidos siempre. Haste. Ese cañón ahí se va a quedar. Ni siquiera lo voy a tocar. El problema es la tortuga. Ok. Miren, chico. Quiero ver rápidamente... El rango. El rango. ¿Qué me pasa el rango? Ok. Ah... Con que no... Pasemos la barricada. Con eso. Vamos protegiendo a todos aquí. Empecemos. ¡Oh! Y el Mimic no va a llegar. ¡Oh! Vamos haciendo que medite un poco. Con que no lo maten a... Con que no maten a ese. Con eso. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo. ¡Pum! Bien, Pachín. Tiene su Beam Attack. Así que de lejos. Excelente. Ese ya está muerto. Será buena idea mandar a... A Beetle Tarr ahí arriba, pero... No creo que sea buena idea. Qué protección para todos. Con que aquel dragón no... No lo arruine todo. Con eso soy feliz. Mmm. Ojo. Pequeña quemazón. Ah, pero... ¿Puedo hacerlo de otro lado? Supongo que no. Estoy atacando a este. Quiero que Mimic copie a... Al Beetle Tarr. Y Pachín puede encargarse del resto. ¡Oh! Excelente. Contra este. Ok. El problema... Es que hay dos líderes. True Sight. Reflex. Yo voy a... Voy a intentar proteger a ese dragón. No sé exactamente qué es lo que planea. Acercarla aquí para estar en rango. Protector. Ok. Ok. No. Vamos a darle... Rage mutuo. Rage a chico también. Acercándonos de este lado. Porque ese dragón va con todo. Bien. Pachín ahora. Aléjate del peligro. Y veamos qué hace ahora. Aquí se van a tardar en llegar. Y cuando lleguen... Los recibo con Beetle Tarr. Casi, casi los matan de un solo golpe. Bailen Gale. No se tan mal. Tenemos esto. Usarlo de una vez en él. Lo antes posible. Espero matar a este líder de allá abajo. Antes que pase cualquier cosa. Acercarnos lo más posible. Bueno, ¿a este cuánto le hago? Este lo voy a matar. Mejor mato a ese. Bueno, le hago mucho daño. Lo puedo tocar desde aquí. Mátalo. Bien. Ok. Tendré que viajar nada más. Un paso. Es el Mimic, ¿no? Vamos, atácalo. Vientos. Con un poco de suerte lo matamos ya. No necesariamente, pero... También quise curar a este. Le hago más daño, obviamente, en el agua. Pero... Estoy arriesgando a... Perder a Payachin. Ok. Esperemos matarlo antes de que active su ultra. Un tipo de war. Con suerte lo matamos de un golpe. Ultra de Payachin. Listo. Voy a hacer protector aquí. Porque un counter de chico y será todo. Si bien ese no lo va a matar. Bueno, tal vez sí. Vamos alejándolo. Uh, perfecto. Counter de chico. Ahora hay que matarlo antes de que pase algo raro. Para empezar, vamos curando a... Ok. No pasa nada ahí. Curar a este. Limit Doll. Y ahora sí. Matarlo antes de que puedan revivirlo. Si lo pienso hacer. Este no me importa. Lo más mínimo. Quiero matar a este. Puh. Perfecto. El dragón creo que se va a acercar a intentar atacar a ese. Lo cual, por mí, está muy bien. Y Payachin. No creo que pueda ser el ultra aquel. Ni siquiera lo puede matar. Así que... Voy a regresar. Y voy a esperarme un turno. ¡Counter! ¡Counter! Y lo mató. Excelente. Ultra listo. Estamos listos para... Para atacar a ese... A esa tortuga, sobre todo. Violent Gale. No es tan fuerte. Ok. Ok. Me agrada que se haya quedado ahí. Que los dos estén ahí. Excelente. Esto no va a llegar. Ese tampoco. Démosle Rage. Y ahora sí, malditos. Me gustaría... Me gustaría atacar a la cosa esa. Pero bueno. Al barril, quiero decir. Un ultra... Soul Nova... Con Rage. No está mal. ¿No atacó? Ok. Voy a acercarme. Y a esperar. Lástima por no haber activado ese... Ese barril. ¿Chico no podrá? No, creo que no. Puede acabar con este. Eso sí. Bien. Es el que protege, básicamente. Ok. No pasa nada. Este se alcanza a matar al pajarito. Que acaba de nacer. Voy a acercarme para agarrar este objeto. Aumentar mi defensa. Y... Que me va a dar mi ataque. Voy a ir por ese objeto. Este que ataque. Evade. Ok. Pues ¿sabes qué? Tengo un ultra con tu nombre. No puedo destruir ese barril. El chico está ahí en peligro. Ok. Vamos a curar a este. Para que no muera. Y además, payachín... No es tan fuerte contra este de viento. Bien. El cañonazo. Creo que se le va a pegar a Chico en esta ocasión. Voy a colocarme justo aquí. Voy a hacer una protección. True Sight. Me alegra que no haya traído un Goblin. Se movió del counter de Chico, por cierto. Ok. Doble ataque de fuego con Beetle Tars. Y con eso se murió. Excelente. Bien, bien, bien. Y algunos materiales. Ok. Según los íconos, no había batalla contra jefe. Aquí. Entonces va a haber como batallas contra líderes únicamente. Atrial Temple 2. ¿Otro líder igual? Aquí no está tampoco, señor. No te pregunté... ...dónde no está. Quiero saber dónde está. Vean esos huesos gigantescos. ¿Por qué estamos aquí, señor? Nos encargamos del dragón hace meses. La bendición de Atrial... ...aún previene que cualquier cosa sea tomada del bosque. Eso significa que sus herederos siguen vivos. Lo que significa que no hemos terminado el trabajo. Así que... ...cállate y encuentra el huevo. Y destruyelo. La reputación de las alas blancas está en la línea. Si hacemos el trabajo, los nobles de Obedon tendrán... ...todo tipo de trabajo para nosotros. Señor, tenemos compañía. ¿Cómo diablos? ¿Quiénes son...? ¿Qué son esos idiotas esperando afuera? Ahí se ve el esqueleto del dragón. ¿Es ese Atri? Sus sirvientes. Dos muertos ahí. Esto es terrible. Maten a ese tonto o esa tonta y vuelvan a trabajar. Tenemos que encontrar ese huevo. Ok. Siguiente batalla. Tenemos un líder por aquí. Tal, tal, tal. Y este líder. Creo que son exactamente iguales. Ahora tenemos esto. Un cofrecillo ahí arriba. ¿Quién subió el nivel? Ok. Peony. Más ataque para Peony. Más ataque para Chico. Y... Payachino. Ok. Sumos creo que estamos igual. Y ahora podría quitar este de tierra. Y... Ir por la manita. Quiero ver qué hay ahí arriba. Y nada más. Quiero quitar los ultras. De ser posible. Y... Curarme. Ya no traemos al otro dragón. Por cierto. Se quedó afuera. Yo creo. Summons. Mimic y Beetle Tarn. Fueron muy útiles. Se quitó el Mimic. Ok. Dejémonos el Mimic. Y... Empieza la batalla. Los Beetle Tars de lejos. Podrán matar a todo lo que se acerque. Sobre todo a esa arpía. Que ahora está cerca de nosotros. Tengo más miedo a la arpía. Que a aquel que está ahí arriba. Pero... Vamos a hacer esto. Como mejor podamos. Están alineando bastante bien esos. Ok. Se acercó demasiado. Protección de Chico. Protección de la Tortuga. Mato, mato. O le quito todo su escudo. Mejor mato. Y creo que el Mimic sí puede... Sí puede llegar acá. A copiarlo. Ok. Aquí hay dos Mimics. Bueno, dos Beetle Tars ahí esperando en la retaguardia. Ok. Resiste. Y Chico. Chico no puede atacar a nadie, creo. No se puede matar. Así que voy a curar. Voy a quedarme en la retaguardia curando a Chico. Subida de nivel. Chico resiste. Counter. Excelente. Siguiente round. Um. Ok. Counter. Y lo mató. Excelente. Porque se cura Chico. Además de que, bueno, hay una unidad menos contra que pelear. Puedo protegerlos a todos. Excelente. Viene. Viene, viene. Ok. Protect. Doble Beetle Tars. Hay que matar a todo lo que se mueva. Si no... ¿Ese va a morir? No estoy seguro. Ah, ok. Fuego le gana a Yellow. Y Yellow es débil contra fuego. Ok. Ok. Chicos, se pueden cargar de estos. Así que creo que quiero empezar a atacar a... A esto. Huevádelo también, supongo. Y voy a retraerme un poco. Ultra de Chico listo. Bonding. Resiste Chico. Ahora Payachín. Podría poner a Payachín justo aquí y atacar a los dos. Pero no sería sabio eso. Tampoco eso. De este lado mejor. ¿Uno llega? No. Ok. Menos defensa. Y creo que se van a curar entre ellos. Chico aguanta. Viene el Gremlin. Counter. Mátalo. No, pero casi. ¿A quién no va a alcanzar a llegar? Ni de broma. True Sight. El de Yellow. No ataca. Se aumenta ataque. Ese no creo que llegue a atacarnos. Counter. Ahora hay que curar a Chico. Ok. Ok, Chico resiste, por favor. Ok. Vamos a usar esto. A ver qué es. Doom Bolt. No sé qué sea. Beetle Tar. Puede matar a quien quiera. A menos que falle. Así que vamos a. Atreparnos. Es más peligroso. Esta los va a curar. Así que. Matemos la primero. Este Beetle Tar. También que suba un poco. Ok. Lo supongo que a ese. Para que no tenga un turno. Pero también me gustaría matar a ese pajarito. Que va a ser un poquito. Complicado de. Si le toca el primer turno. Tres muertes. No está nada mal. Ok. Root. No importa. Vamos a curarlo con Payachin. Definitivamente. Lo liberamos y lo curamos. No lo protegió chico en esta ocasión. Bien. Aquí están atrapados en su. Uy. En su torre de marfil. Oh. Payachin. No. Esto no me agrada nada. Tengo que traer Payachin de regreso. Aunque pierden la protección todos. No. No. Payachin. Dejen a Payachin en paz. Ok. Ok. Esto es lo que tengo que hacer. Y no puedo hacer otra cosa más que esto. Atraparme aquí. Ok. Ok. Payachin. Peony. B. Y salvadorachin. Por favor. Gracias. Payachin. No. Ahora sin Payachin. ¿Qué vamos a hacer? Perdimos a nuestro curador. Lo. Lo. Arrinconaron todos. Ok. Ok. Vale. Vamos. Matando a este de una vez. No se va a morir. Pero. Le quitamos todo su escudo. Ah. Tiene su ultra listo. Dust Storm. No estuvo tan mal. Voy a subir. Vamos a atacar. Le hago bastante daño. ¿Soy el original? No soy el Mimic. Voy a atacar a este. Porque igual. Aquel mago lo va a curar. De cualquier manera. Ok. Ya todos aquí cerquita. Podemos matar al líder. Y ahí viene el otro. Dice. Oh. Van a matarlos. Tiene el protector de esa tortuga. Eso es lo malo. Chico Protect. Violent Gale. No es tan fuerte eso. Vamos a meter ataque Chico. Ahora hay que curar a Chico. 100%. Ok. 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 Vamos. Acercándonos. Ay. Vade. Pude haberlo matado con este. Increíble. Y esta Solnova no va a ser mucho. Ok. Mató al mago. Con eso. Con eso estoy feliz. No llegan. No llegan. Vamos a ver. Chico podrá atacarlo. Tengo que intentarlo. Barry. Barry. Vamos. Vamos. Y ese no lo mata No solo eso Sino que le da el ultra Golpe Del destino Voy a quitar el ultra para empezar Solo por si acaso Voy a colocarnos aquí Igual creo que lo van a revivir Eso no me agrada nada Se va a ir directo a revivirla Que acabar con esto de una vez Tiene la tortuga Voy a usar un protector Eso no me agrada nada porque Evade La tortuga más lenta de todos los tiempos Y tiene evade Ok Rompimos su escudo Esto está muy complicado Con todos estos por aquí cerca La van a estar reviviendo Todo el tiempo Y ahora está protegida Por la Por la tortuga No puede ser No puede ser Pony Estos podrán hacer algo Modo rage Y sale otra tortuga ¿Qué? Ok 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 ¿Qué podemos hacer? Podemos olvidar Eso Y colocarnos De ataque Voy a quitarme eso El ultra creo que no es tan poderoso De esa arpía Así que tierra Curación Y en lugar del guantecito Voy a colocarme TrueSight Esto hará que No podamos fallar Intentémoslo Ok Round 80 Ok ¿Que no muera para de chin? Quiero darle TrueSight A Al BeetleTar Obviamente Al BeetleTar Original Bueno A los dos Supongo que a los dos Al Mimic Y al Original Y creo que no pasa nada Si voy inmediatamente A atacar al jefe Vamos a hacerlo bien Antes de atacar al jefe Requiero TrueSight Así que Tengo los spells Si Ok Cuatro largos turnos En los que el oponente Bueno BeetleTar se puede Se puede dar a sí mismo TrueShot Que no es lo mismo Que TrueSight TrueShot Hace que no falle el siguiente ataque Pero se le acaba Es como un encantamiento Y TrueSight Creo que es permanente No estoy seguro Ah Un largo Largo turno Donde El oponente Se acomoda De idéntica manera Y yo Hago protector Con Chico Él hace protector Con su Y el problema Es que sale otra ahí Ok Ok Esa evasión Me parece totalmente ridícula Totalmente ridícula Así es Catológicamente ridícula Ok No lo puedo atacar De este lado Que damos ¿Verdad? No lo puedo acercar Mucho Si me gustaría Matarlo No Quedémonos Con el plan Payachín cura Eso es todo lo que va a hacer Payachín Porque Si matan a Payachín Chico no tendrá forma De De Seguir protegiéndonos Así que TrueSight En un turno más Vean Cuántas Cuántas personas Hay abajo En esa barra Me pregunto si En Batallas finales Tendremos Toda la barra llena Counter Perfecto Creo que no voy a moverme Mucho ahora Voy a quedarme Aquí abajo Todos juntos Protegiéndonos Unos a otros Ok Andando Ok Lo mató Excelente Este es el Mimic Doll Quisiera hacer Rage Pero Ok Un ataque Para que Peony Regrese Creo que voy a Ir a darle Un Un Enchantment A Payachín Para que no lo puedan Atacar Creo que es una buena idea Peony No funciona De momento No No va a ser mucho Por nosotros Hasta que pueda activar Su Ultra Ah Pero Ah Pero ya activé Ya tengo el Ultra De Peony Me parece Ok No le aparece Pero vamos mejor Que en el anterior Protección para todos Vamos Chico Resiste Ok Vamos matando A este Que tiene Muy gracioso Muy gracioso El juego Solamente por Por Ok Cloak A Payachín Para que nadie Lo vea Cúralo No hay problema Eso evita que ataques Ok Payachín Ok True Sight True Sight Tenemos True Sight ¿Por qué no lo he usado? A Beedletar Así Curemos a Chico Próximo turno También tenemos La magia de tierra Te moriste Chico se curó Excelente Vamos Turno de chico Turno de chico Firengale No es tan fuerte Pero me quitó El Clock Ok Se retira Eso está muy bien Lo dejamos malherido Vamos protegiendo Porque viene el turno De esta arpilla Aguanta Aguanta Chico Bien Tenemos True Sight Tenemos True Sight No lo olvides True Sight True Sight Muerte Muerte Obviamente Evadió Combo De chico Desperdiciado En un Gremlin Pero Es lo que es Y ahora Las brujas Creo que van a ir A curar ¿No? No Ok Sube nivel Chico Eso significa Que se curó Y Payachín Ahora no tiene Necesidad De curar A chico Así que No hagas nada Ok Un par de turnos De estos No haciendo mucho Counter Bien Una vez más Chico Defiende Tú Tranquilo Chico Tengo una curación A la espera Tiene su ultra Hay que quitárselo Y no tenemos el Ah Me quité el de ultra Ok Igual no está tan Tan fuerte Ah Esta va para Chico Definitivamente Bien Seguimos con True Sights Hay que matar A este Que está aquí Medio Peligrosón Bien No sirve Que ataque A lo que ataque Igual se van a curar Entre ellas Y este No va a curar Nadie Así que Ah si va a curar La otra bruja Ok 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 Chico Curamos a chico No hay No hay que pensarle Mucho Se está acercando Ya Quiero otra magia Pronto Para Ok Tenemos True Sights Se la voy a dar A el otro Builder Al Mimic Voy a hacer ultra Ataca a una sola A un solo Payachín ¿Y un Beetle Tart? ¿No también murió? Oh No puede ser Y el fuerte No puede ser No puede ser La otra bruja Va a curar Al Al No puedo atacar A atacar A nadie Así que Arpa de chin Counter Counter No lo mató Pero fue algo No debe dejarlo Activar su ultra Y ahora Esta la va a proteger Ok No hizo protector Ok No hizo protector Tengo que matar Todo lo que esté aquí Primero Porque si no La van a revivir De cualquier manera Y eso Va a hacer Que se curen Mutuamente Nada más Próximo turno Tengo La magia Así que Vamos curando El propio Payachín Dos turnos Inútiles De estos dos Tratando de acercarse Que irritante Batalla Ok Ok Y evadió La maldita Por supuesto Que la evadió Ok Protector Viene Vamos Beetle Tú puedes Tengo True Sights Eso es bueno Pony no tiene True Sights ¿Va a llegar a curarla? No No alcanzo a curarla Ok Circulando Payachín Tengo que proteger Pero no me protejo Del Violent Gale Es el problema Ok True Sights Vamos a dárselo A Peony Igual Lo van a revivir Hay que intentarlo Inmediatamente La va a revivir La bruja Esta El último Regalo De Payachín Curación Para chico Ahí llegaron Estos ¿Le empujó? No ¿Qué pasó ahí? Hay que intentarlo Tenemos que intentarlo Tenemos que intentarlo Este lo va a revivir Es el problema Mmm Mmm No, 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 no. Contra payachín seguramente. ¿Alguien tiene algún ultra? ¿No? Ok. ¿Alguien no falló eso? ¡Ugh! Poyachín. ¿Ahora está Ada? ¡Uy! ¡No, Protector! ¡No! ¡Oh! Se curó bien. Bien, siguiente turno tenemos... ...magia. ¡Ah! Ok, evadió, evadió. Viene el turno de magia. Vamos a ver si podemos hacer esto. Este se muere. Me gustaría matar a este también. ¡Ah! ¡Ah! Gods, pero creo que no va a resistir a otro golpe No Bien, estamos solos aquí Ah, esta va a ir rápidamente a revivirla Porque por supuesto que lo va a hacer Por supuesto que trae a otro ahí El problema es que Esto creo que va a atacar a la tortuga más bien Ok, no, si le dio No, no puede ser Ok, también tiene Dust Storm Que no es tan tan fuerte Pero No puede ir a revivirla, chico Ok Ahí vamos a dejar por el día de hoy Vamos a pensar una estrategia Que nos ayude A completar este combate Y el hecho de que la revivan tan fácil Me parece Brutal Chico, ahí siendo Aniquilado Aquí Y eso ha sido todo por el día de hoy Este fue su amigo Lezar, vale Nos vemos en próximas ediciones La venganza Del equipo Saludos a todos Comenten que estrategia me recomiendan Adiós Yo aquí voy a quedar pensando Que estrategia podría utilizar Adiós 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 ¡Gracias!